Los sectores capitalistas de derecha han pretendido tratar de imponernos una agenda mediática a nosotros. De verdad la mentalidad de ellos no tiene explicación. Y ellos cada vez que yo aparezco o anuncio que voy a hacer un anuncio importante tal día en el carácter social, económico, están esperando que yo lance un paquetazo. Están como locos. ¿Son locos? ¿O qué? Diría alguien por ahí. ¿Son locos o qué? No se dan cuenta que aquí hay una revolución socialista y el sistema de precios justos se va a ir consolidando y se va a mantener como sistema dinámico que permita jalonar la economía hacia niveles de producción, de productividad, de desarrollo, de crecimiento reales cumpliendo el objetivo económico de todas las dimensiones del económico que es satisfacer las necesidades humanas. y el sistema de precios tiene que irse perfeccionando. Es una de las tareas primordiales de la nueva ministra de Comercio, compañero Isabel Delgado, de la superintendencia de precios, y es una tarea que tenemos que asumir y una batalla que tenemos que ganar entre todos y todas. Entre todos y todas. Las batallas... Las batallas...